Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Acá vamos a estar decorando un pastel con unas flores color lila y unas piedritas de azúcar igual color lila y doradas. Acompáñenme a decorarlo. Este pastel queda muy bonito. Es un pastel de 10 pulgadas de diámetro. Relleno de fresas con crema y este pastel sirve para 30 porciones y dependiendo como lo corten pueden sacarle más o menos también. Pero este pastel es para 30 personas, 30 porciones. Entonces vamos a estar decorándolo. Aquí yo ya tengo mi pastelito con lo que es la capa cubremigas. Ya lo tenía en el refrigerador un mal rato para que ayude a estabilizar lo que es el relleno. Y ahora voy a estar llenando mi manga pastelera, la duya 898 diateco como siempre. El chantilly casero ya la receta la tienen en el canal si gustan ir a verlo. Esto es chantilly con, hecho con pudim de vainilla y con crema para batir. Este chantilly queda muy delicioso. Es el que yo uso para decorar mis pasteles. Aquí estamos haciendo lo que es la segunda capa, la segunda capa de chantilly en lo que es el pastel. Vamos a estar decorándolo todo. Le estoy poniendo una en el centro para que cubra cualquier agujero que haya por ahí. Pero aquí vamos a empezar a cubrir lo que es todo el pastelito. Me gusta usar esta duya como siempre les he dicho. Casi a mano no acostumbro poner la segunda capa cubremigas. No sé, ya me acostumbré a trabajar con esta duya. Se me facilita más el poner el chantilly. Aquí vamos cubriendo lo que es todo el pastel. Poco a poco vamos cubriéndolo. Aquí ya llegamos a la parte de arriba. Si ven la duya, suelta lo que es una capa pareja. No queda ni muy gruesa ni muy delgada. Hay personas que les gusta mucho el chantilly. Y aquí con esta duya queda una capa parejita de lo que es el chantilly, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos con la segunda capa. Lo ponemos sobre todo el pastel. Ahora empiezo a alisar con la espátula esta. Vamos a poner poquita presión en lo que es el chantilly. Aquí les dejo este videito. Está en... En modo rápido, poquito, para no hacerlo tan largo. Espero que les guste la decoración. Y te quedes hasta el final para que veas cómo queda este pastel de hermoso. Ahora voy a estar usando esta espátula alisadora. Me gusta porque está parejita. Está en forma de L. Así que los pasteles tienen que quedar parejitos. Si ven ahí, ponemos lo que es la parte de abajo del alisador. Lo pegamos muy bien a lo que es el cartón del pastel. Y la parte de arriba, de un lado, lo ponemos paralelo al pastel. Así el pastel nos queda derechito. Parejito. Aquí vamos poco a poco rellenando las imperfecciones. Seguimos alisando. Me gusta dejarlo lo más listo que puedo. Claro que no podemos dejarlo 100% liso, pero lo más que podemos sí. Ahora voy a agarrar una toallita húmeda. Con esto lo que hago, aquí voy a estar alisando lo que es la orilla del pastel. Para que quede un alisado limpiecito, parejito. Yo uso mi toalla húmeda. Con esa yo voy limpiando mi espátula cada vez que la paso al pastel. Para que no queden residuos en lo que es la orilla y nos quede una orilla limpia. Tratar de hacer el trabajo lo mejor que podamos, ¿verdad? Y así entregar al pastel lo más bonito que se puede. Aquí vamos paso a paso, despacito, con paciencia. Y así como les digo, siempre voy limpiando mi espátula en lo que es la toallita. Ahora aquí voy a estar coloreando un poquito de chantilly color lila. Este color es el morado de Chef Master. Voy a estar usando solamente poquito porque no lo quiero morado, lo quiero lila, un moradito bajito. Así va a estar quedando y con esto vamos a estar haciendo lo que es una raya de color lila en la parte de abajo del pastel. Aquí yo estoy recreando un pastel que ya tengo ya en el canal. Ya lo he decorado antes, me lo pidieron. Así que estamos replicando ese pastelito. Así va quedando, vamos haciendo lo que es la raya esta color lila. Con esta espátula de plástico yo voy a ir alisando lo que es la rayita que pusimos de color lila. Para que quede parejito. Y va a quedar una orilla rústica en lo que es el color moradito. Aquí voy a estar limpiando el cartón después de haber alisado esa línea. Y vamos a estar decorando. Aquí, después de limpiar muy bien el cartoncito para que quede muy limpio. Vamos a estar decorando con matizador color oro. Este matizador yo lo encontré en Amazon. Lo voy a estar diluyendo con lo que es alcohol. El alcohol se evapora. Así que no hay cuidado con eso. Aquí diluyé poquito con lo que es el alcohol, como les dije. Con esta brochita yo voy a ir pintando lo que es la orilla rústica del color moradito que le quedó. Si ven acá. Vamos a ir haciendo esto en toda la orilla del pastel. Si ven como va quedando muy hermoso. Le da una vista muy hermosa al pastel. Gracias a todos los que me regalan su tiempo para ver mis videos. Se les agradece. Vean como queda eso. Queda muy bonito. Aquí también voy a estar usando estas flores color lila también. Vamos a estarlas acomodando aquí. Gracias suscriptores por su apoyo. Por los que ya están suscritos y los que se van a suscribir. Muchísimas gracias. Se les agradece. No olviden compartir el video o compartir mis videos con sus amigos, familiares. Si creen que en algo les sirve. Si creen que en algo les ayuda. Compártanlo. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna sugestión. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Presionen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Si les gusta el contenido. Acá voy a estar usando lo que son perlitas de azúcar. Tengo unas color lila. Y tengo también unas color oro. Aquí me gusta ponerlas de una por una para. Para ponerlas bien simétricas como quien dice, ¿verdad? Que vayan mixeadas muy bien. Y así es como queda el pastelito. Como dije. Pan de vainilla relleno de fresas con crema para 30 personas. Más porciones le pueden sacar si gustan dependiendo como lo partan. Así es como queda el producto final. Las flores no son comestibles. Y se les agradece. Gracias por su tiempo. Por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Si gustan acompañarme. Se aprecia su compañía al ver mis videos. Acompáñenme a decorar el próximo pastel que tengamos en la lista. Gracias a todos. No olviden dejar su like. Compartir. Y suscribirse. Presionar la campanita también. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Bye bye.